Buenas noches, sí se ha dado en la Hermandad de nuestro Padre Jesús para que la Virgen de las Lágrimas participe en la futura Magna Mariana que se está organizando para el próximo 18 de septiembre. También han decidido sí en la Hermandad de la Soledad a que su Dolorosa participe en esta Magna Procesión y ya son tres, junto a la Hermandad del Dulce Nombre, las que con su voto afirmativo dan su seguridad para esa futura Magna Mariana que, como decimos, se está organizando para el próximo 18 de septiembre. De todo esto y de mucho más vamos a hablar esta noche aquí en Televisión Marchena, en A esta es. En tan solo tres minutos comenzamos. ¡No se muevan! En carretera de Carmona, taller de chapa y pintura Hermanos López. Somos expertos en carrocería rápida, personalización de sus vehículos y sustitución de lunas para brisas de todo tipo. La mejor relación calidad-precio, presupuestos sin compromiso, servicio de recogida y entrega de vehículos a domicilio y vehículo de cortesía. Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos, cortado, desmigado o envasado y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. Tienda de Vinos Vinarte, una gran selección de vinos de todas las denominaciones de origen. Porque te puedes permitir un gran vino a un buen precio. Somos distribuidores de grandes bodegas. Le aconsejamos en la elección del mejor vino para cada momento. Vinarte, la mejor tienda de vinos de la comarca. En Calle Cid, número 4. Brico Pinturas te trae ofertas como pintura plástica interior, 15 litros por 19,66 euros. Revestimiento liso, 20 kilos por 27 euros. Pintura plástica interior, 4 litros por 17 euros. Cloro para piscinas, 5 kilos por 14,90. Somos especialistas en manualidades, pinturas al óleo, lienzos, papeles pintados y también productos para carpintería. Te ofrecemos asesor de decoración gratuito. Estamos en Traveses en Ignacio, frente a Mercadona. Marciense de Aluminio, líderes en servicio rápido. Líderes en trabajos de cristalería en general y tapas de mesa. Líderes en marquetería y en marcados. Persianas de aluminio, de PVC y de esparto. En cortinas, venecianas de aluminio y madera. Puertas en aluminio blindadas. Y por supuesto, líderes en precios. Calle José Montes Torre, junto a pabellón cubierto. Cheipe ahora te ofrece también teléfonos móviles libres con dos años de garantía. Material escolar y mochilas desde 9,95 euros. Productos para manualidades. Impresoras y consumibles. Accesorios de informática y telefonía. Libros de visita y hojas de reclamaciones. Y además, mobiliarios de oficina. Cheipe, en Polígono Industrial San Rafael, calle Alfarería 1. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar, ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado. Realización de plantillas personalizadas. Eliminación de durezas y callosidades. Tratamiento de verrugas y del pie diabético. Tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar. Calle Marco Ruiz. Esquina Calle La Mina. En Divén trabajamos desde 1995 con un único objetivo. Que nuestros clientes descansen cada día mejor. 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar. Diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama. Para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Divén. Todo para el descanso. Óptica Rodríguez Barrera te ayuda a ver mejor la vida. En 2016 conseguimos de nuevo la certificación Barilux Especialista. E inauguramos un nuevo centro auditivo. Con revisión gratuita, audífonos de primeras marcas, financiación a medida, descuentos y subvenciones. Óptica Rodríguez Barrera en Marchena y Paradas. Que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. A esta es. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a esta cita cofrade que tenemos cada miércoles y jueves aquí en Televisión Marchena. Parece ser que la Magna Mariana que se está preparando para el próximo 18 de septiembre va tomando forma y va contando con el voto afirmativo de muchas hermandades. Este pasado fin de semana ya daban el sí, la hermandad de nuestro Padre Jesús y la de la Soledad. Y con ellos ya son tres, junto a la del Dulce Nombre, los que se suman a esta procesión magna. Que como les decimos se está organizando para el próximo 18 de septiembre aquí en nuestro pueblo. De todo esto vamos a hablar aquí dentro de un ratito, pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros. António Pliego, buenas noches. Buenas noches Alberto. Esto va tomando forma, va tomando cuerpo, es lo que vamos a hablar durante toda la cuaresma, pero hoy en nuestro programa también tenemos mucho más que contar. Sí, vamos, prueba de ello es que ya tenemos los carteles de Semana Santa que anuncian nuestra Semana Santa en la calle y hoy vamos a tener un cabildo especial porque vamos a tener a varios representantes de la fotografía marchenera a lo largo de la historia y que nos van a contar o vamos a llevar a debate, pues bueno, cuál es la salud de los carteles que anuncia nuestra Semana Santa hoy en día y cómo se empezó en aquellos años cuando todavía no estaba la fotografía digital y todo era a mano y vamos a tener amigos nuestros que nos van a contar cómo se hacía todo este tipo de fotografías antiguas y todos los procesos que tenían. Bueno, vamos a debatir en qué momento se encuentran los carteles de Marchena, si hay buena calidad, si son demasiados los carteles, todo esto en el tiempo de Cabildo. Juan Pablo Pérez, buenas noches. Buenas noches Alberto. Nosotros también tenemos que visionar cómo fue nuestra Semana Santa de 2015, además con un momento esplendoroso, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a recordar lo que fue el discurrir de la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Paz y de la Virgen de la Palma en el pasado año 2015. Bueno, todo eso será en la recta final del programa, además de tener música cofrade, de tener muchas cosas que van a ambientar también esta noche de cuaresma. Jorge Arancel, buenas noches. Además de tener más cerca cofrade, vamos a tener una entrevista muy especial. La verdad es que sí, muy buenas noches a todos. Una entrevista muy especial por el trabajo bien hecho de una generación de músicos que ha dejado huella en Marchena y el ayuntamiento, el periodo del ayuntamiento, ha tenido bien dedicar una calle a la familia Ochavo, a los hermanos Ochavo, y va a venir un representante de su familia, Juan Verdugo, a hablar un poco de cómo fue ese proceso, ¿no? Bueno, pues con él charlaremos dentro de un ratito aquí en nuestro programa. Vamos a saludar también a nuestro compañero Manuel Miguel Sánchez. Manuel Miguel, buenas noches. Buenas noches Alberto. Y imágenes también que nos dejan ya estos primeros días de cuaresma, que también vamos a avisionar en Aestaez. Efectivamente. El viernes pasado también tuvimos el Viacruci de la Veracruz, que este año, por motivo meteorológico, pues no pudo salir de la calle. Pero bueno, la hermandad hizo el Viacruci dentro de la capilla y también veremos algunas imágenes de esos momentos. Y además estaremos en la presentación del cartel del Consejo, que fue el pasado domingo. Efectivamente. También veremos cuál ha sido el cartel, que es de Marical en Verdugo. Y veremos también algunas imágenes de ese momento de la presentación del cartel del Consejo. Bueno, pues todo eso, además de la opinión que nos hacéis llegar a través de nuestras vías de contacto, es lo que tendremos de menú cofrade en esta noche de Televisión Marchena en Aestaez. Tocamos el llamador de la Semana Santa Marchenera. Muy buenas noches. A estaez. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad cofrade contándoles que el pasado domingo, día 14 de febrero, tuvo lugar en la Casa Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, la presentación del cartel y la revista de la Semana Santa de Marchena, que edita el Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra villa. La autora, ya lo saben, es la marchenera María del Carmen Burgos Verdugo. Este año, el cartel se ha dedicado a la Hermandad de la Humildad, apareciendo el paso de Nuestra Señora de los Dolores a su llegada a la calle San Francisco. Según su autora, es una instantánea tomada en la Semana Santa de 2010. El pasado viernes se presentó también el cartel de la Semana Santa 2016 por parte del blog Banda Marcheneras, siendo ya su segunda entrega. Este año, el cartel se ha dedicado a la banda de cornetas y tambores Sagrado Corazón de Jesús, el cual es un montaje-obra de Carlos Salvador Rapallos Puerta, componente actual de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús. Seguimos con más actos del pasado fin de semana, y el domingo también tuvo lugar en la parroquia de San Sebastián el acto de toma de posesión de la Nueva Hermandad del Rocío de nuestra localidad. El hermano mayor, Francisco Javier Ruiz Naranjo, y su junta de gobierno juraron cargo delante del patrón de Marchena. Es la primera junta desde que en el mes de mayo se estableciera como tal. Y un año más, el Ayuntamiento de Marchena presentará su cartel de la Semana Santa 2016. Este año, los componentes de nuestro programa realizaremos nuestro habitual espacio de radio desde la sala de plenos del Ayuntamiento, empezando como siempre a partir de las 7 de la tarde, Durante el programa se realizará el acto de presentación del cartel, que este año tiene como autor a Diego Carmona. Este viernes, día 19 de febrero, a partir de las 9 de la noche, la hermandad de nuestro Padre Jesús continuará con sus charlas de viernes de cuaresma. En este caso, se trata de un acto denominado El Mandato, Representaciones Sacras y las Procesiones de Semana Santa a lo largo de la historia. El acto estará dirigido por el reverendo Padre Don Fermín Lavarca García, canónigo de la Catedral de Calahorra y profesor de Teología de la Universidad de Navarra. Y siguiendo en el viernes, a las 10 y media de la noche, la tertulia Cofra de la Revirá se podrá asistir a un nuevo acto en el cual se hablará de la memoria histórica de Marchena, centrándose en la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la hermandad de la Borriquita. Como siempre, a su finalización, se podrán disfrutar de un buen rato de tertulia. El próximo domingo 21 de febrero tendrá lugar el 25º Certamen de Música Cofra de Nuestro Padre Jesús de la Paz Memorial Sergio Rodríguez. En él participarán las siguientes bandas. La Banda de Música Villa de Marchena, la Banda de Cornetas y Tambores Sagrado Corazón de Jesús, la Banda Centuria Romana Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora del Carmen, la Banda de Música Castillo de la Mota, la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús y la Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de la Palma. El acto será presentado por Marta Vega Vega, conciliaria segunda de la Alemandad de la Borriquita. El certamen, como saben, se celebrará en la Sala Municipal de Cultura dando comienzo a la 1 del mediodía al precio de 5 euros, siendo gratis para los menores de 14 años. Los beneficios que se obtendrán a partir de estas entradas irán para la Asociación de Enfermos de Alzheimer Amanecer. El pasado viernes, la tertulia cofrada de la Revira homenajeó a Juan Miguel Borrego Martín, que es la persona que tendrá el honor de pregonar la próxima Semana Santa que ya mismo se acerca. Como todos los años, el acto consistió en una charla-coloquio de cómo están siendo sus vivencias desde que ha sido definado pregonero hasta el día de hoy. Y además, la tertulia le entregó el jarrillo de lata que utilizará Juan Miguel el día del pregón. La hermandad de nuestro Padre Jesús ha aprobado en Cabildo Extraordinario, celebrado el pasado viernes, la participación de la Virgen de las Lágrimas en la futura Magna Mariana. Por su parte, la hermandad también ha decidido en Cabildo Extraordinario y por unanimidad la participación de la Señora y Madre de la Soledad el próximo día 18 de septiembre. El primer viernes de cuaresma se celebró el tradicional viacrucis del Señor de la Santa Veracruz que este año, por motivos climatológicos, tuvo que realizarse dentro de la Capilla de San Francisco. Como viene siendo habitual, el acto estuvo lleno de recogimiento y sobriedad. La exposición conmemorativa del 25 aniversario de la Centuria Romana del Señor de la Humildad ha quedado inaugurada en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento Viejo, donde permanecerá hasta el próximo día 21 en horario de 6 a 9 de la noche. En la inauguración, el comisario de la exposición, José Manuel Sevillano, agradeció la presencia de todos los asistentes. Seguidamente, tomó la palabra García Lizana para subrayar la entrega, el esfuerzo y la dedicación de mucha gente desde hace 25 años y agradeció la labor, entre otros, de Amalio Narváez para recuperar esta centuria. Por su parte, la alcaldesa María del Mar Romero resaltó el increíble patrimonio representado en esta exposición tan bien montada y manifestó su disposición a colaborar desde la Delegación de Turismo para su promoción. La agrupación fotográfica no es puramente cronológica, sino que se establece por áreas de contenidos, ensayos, cuartel de la calle Sevilla, pasacalle y desfile procesional, comidas y encuentros de convivencia, enseres y señas, y apartado dedicado a personas colaboradoras. Durante esta semana y hasta el próximo sábado día 20 se está celebrando el solemne quinario en honor al dulce nombre de Jesús y lo está haciendo desde las 8 y cuarto con el rezo del Santo Rosario, el ejercicio de quinario y seguidamente con la Santa Misa, estando la predicación a cargo de los hermanos franciscanos del convento de Nuestra Señora del Águila de Sevilla. El sábado tendrá lugar la función principal de instituto y comunión general de hermanos. Como es tradicional, al término de esta se realizará la protestación de fe y renovarán sus hermanos los votos de la Concepción Inmaculada. Por último, este jueves la tertulia cofrada del Llamador de Plata tendrá una charla-coloquio con el nombre Martillo y Trabajadera con la participación de los siguientes capataces. Francisco Núñez Ramírez, capataz del Señor de la Humildad. Manuel Benítez Borrego, capataz de la Virgen de la Palma. José Antonio Carmona Muñoz, capataz de la Virgen de la Esperanza. Y Manuel Ramón López, capataz del paso de nuestro padre Jesús Nazareno. Esta charla, Martillo y Trabajadera, dará comienzo este jueves a las 10 de la noche en la sede de la tertulia El Llamador de Plata. Mándanos su opinión por WhatsApp en el 652-900-132 a través del correo electrónico en aestasmarchena.com y agréganos a las redes sociales, Facebook y Twitter, tecleando a esta Smart Channel. Nuevo recordatorio del máster, vamos a leer la pregunta, es una pregunta con mucha trampa. ¿El hábito de qué hermandad es el que presenta más variedad de colores y cuáles son? Ahí tenemos una pregunta con doble respuesta, a ver si sois capaces de responderla pronto y conseguir ese DVD de nuestra Semana Santa. Recordad, las vías de contacto por Twitter y por Facebook por privado y en nuestro teléfono el 652-900-132. Continuamos aquí en Aestaes. 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 Gracias por ver el video. 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 A esta es. Momento de entrevista hoy en A esta es. Es una entrevista que tenemos mucho cariño y es una entrevista muy entrañable porque hoy traemos a Juan Verdugo, o Chavo, por ese reconocimiento que ha tenido el pleno municipal, en pleno nunca mejor dicho, valga la redundancia, en concederle una calle a la familia, a los Chavos, en el que no solo chavos, en un granos chavos y a los Chavos, a los Chavos y a los Chavos y a la gente que ha trabajado muchísimo por nuestra Semana Santa. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué pasa? Pues nada, estamos muy contentos, porque la verdad es que nosotros no sabíamos prácticamente nada, pero hace como un mes por ahí me llamó Andrés del Partido Andalucista y me comenté que habían pensado, iban a proponer el pleno a mi familia, a mis tíos y a mi abuelo, que habían dado un homenaje y que les gustaría que les rotularan una calle, una plaza, un rincón. En fin, cogimos a todos, a mis primos, a mi tío, que es el único que queda, y todo el mundo muy contento y estábamos súper contentos. Entonces, esa fue la propuesta del Partido Andalucista. Entonces, el viernes 29 de enero fue ya cuando se celebró el pleno. Entonces me llamaron, porque yo no tuve la ocasión de verlo, y me comunicaron que por unanimidad habían decidido que sí, que estaban de acuerdo todos los partidos políticos en que se hiciera ese nombramiento de una calle, un rincón, una plaza, que ya te explicaremos para antes qué es lo que estamos buscando ahora, buscando el sitio... Porque se hace esa rotulación de la calle por reconocimiento a esa labor, digamos, casi silente, no sé, en silencio del trabajo dentro de las bandas, y estamos hablando de cuántos años ya de familia o chavos al frente de bandas. Yo sé cómo encontraron mis padres, mis tíos, mi abuelo empezó en los años 20, empezó en, no sé por qué, no sé por qué, fue cuando hizo la mili, no sé, empezó él a hacer una banda. Y entonces, pues ahí empezó todo, entonces buscaron a gente, mi abuelo buscaba a gente, a los hijos mayores ya los iban metiendo, y así fue como funcionó, como empezó, digamos, la saca de los músicos de los chavos. Mi abuelo, después mis tíos, mis padres, y ya nosotros, mis primos, yo, e incluso hasta sobrinos y demás, ¿sabes? Ahí parece que se ha parado un poco, ¿no? Ahora parece que se ha parado un poquito ahí, porque con la ausencia de mi primo Carlos, que por motivos personales no puede estar al frente de la banda, como le hubiera gustado, pues estaba acá, y me he quedado yo solo, pero bueno, yo tengo... Hace buen testimonio de la familia de Chavos al frente de ellos. Sí, que sigo luchando ahí lo que pueda. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, este bien. Entonces, estabas comentando que tu abuelo fue el primero de esta saga de... Sí, él fue el que empezó, digamos, esta historia, como he dicho antes, los años 20. ¿Y fue en una banda en Marchena? ¿Se sabe en qué banda se empezó? Él formó una banda, la banda de los Chavos. Después yo, pues claro... Llevaba el nombre de la familia. Sí, la banda de los Chavos. Entonces, las hermandades, entonces, los contrataban y, por ejemplo, la hermandad de Jesús los contrataba a la banda de mi abuelo y los vestía de romano, en fin. Y así empezó toda la historia, más o menos. Ya a partir de ahí, pues, ellos hicieron una banda, que tienen una anécdota, porque eran muy pocos. Entonces, ellos tocaban a casi todas las hermandades, incluso tenían que hacer doblete ese día. Entonces, me cuentan muchas historias. Me han contado que iban a tocar, a lo mejor, le tocaban a la Veracruz, y a la misma vez tenían que tocarle a la Dulce del Hombre. Entonces, iban unos cuantos para la Veracruz, y otros... Iban corriendo. Que córrete, que ya tiene que estar llegando a la Veracruz a tal sitio, y allí hace falta más personal. Entonces, iban, mandaban dos tambores para allá y dos cornetas, después lo hacían al revés. Pues ahora para la Dulce del Hombre, que ya está entrando y hace falta para entrar. Y la verdad que era una odisea, pero lo hacían con una... Y imagínate con los instrumentos de aquellos tiempos y lo que había en aquellos tiempos, ¿sabes? La verdad que hoy en día tienen un mérito enorme. Igual que hoy que estamos sentaditos, nuestra sillita, nuestra partitura, estamos allí más cómodos que la madre. Fíjate, tú, ellos lo que tenían que saber. Y contemplar una banda que a lo mejor iría con 10 o 12 personas a tocar, ¿no? Sí, sí, eso es lo que era. Pero tú, ya se buscan las centenas, ¿no? Siempre en la... Sí, iban en camiones, iban a tocar a paradas, a fuentes, por aquí, por los pueblos cercanos, pues imagínate las condiciones que iban, ¿sabes? ¿Se puede saber qué marcha tocaban en aquellos tiempos? Aquellos eran marchas militares, todas militares. Entonces, en los años aquellos no había nada. Nada, no había conocimiento de... Nada, era militar y todo oído, de... Silbando, como yo digo, como... Y eso es lo que había. Ya, vamos, ya después ellos ya, mi abuelo ya, pues ya después pasó y ya se hicieron cargo mis tíos, mis padres y ya fundaron la banda de la Cruz Roja. Entonces ya ahí ya empezaron a tocar otras marchas militares, pero ya más acuerdos de los tiempos. Y ya de ahí a raíz, pues, comenzaron la banda actual de los Dulce del Hombre. Los primeros años fueron los que comenzaron con la banda de los Dulce del Hombre. Que también han sido fundados de los familiares. Sí, sí, sí. Ellos fueron los primeros maestros que tuvimos nosotros. ¿Y ha habido algún momento en la historia donde se han tocado todos en la misma banda? ¿Todos? Sí, sí, en la banda de la Cruz Roja llegaron a coincidir y todos. ¿Todos los hermanos ocho? No, unos más, otros menos, pero llegaron a coincidir porque yo... Porque tú eras el mayor, pero tú eras... Hay fotos que hemos visto muchísimas veces. Yo te estoy hablando ahora de mis tíos y de mis padres. Te estoy hablando. Sí. De los cuatro hermanos y coincidieron tocando juntos. ¿Y de los tíos también? Bueno, de los hijos. De los hijos de los ocho. Sí, hubo un año que coincidimos la banda de los Dulce del Hombre y mi primo Rafa, Rafael, mi primo Carlos, porque mi primo Carlos empezó allí la banda de los Dulce del Hombre y yo. Empezamos los tres. Y, pero claro, evidentemente, el fallecimiento de algunos de los chavos ya evitaba que estuvieran todos tocando a la vez. Sí, eso sí. Coincidí, coincidí en todo. Bueno, coincidimos. Mi primo Carlos, como te comento, mi primo Rafa y yo. Y después mi padre y mi tío Ricardo y mi tío Gustavo. Hubo seis. Dos generaciones. Exactamente, dos generaciones. El abuelo no, porque el abuelo murió hace mucho. Son tres generaciones de ocho a frente de banda. Sí, mi abuelo Rafael, que fue el que empezó. Y después mis padres, Juan, Ricardo, Gustavo y mi padre Pepe. Gustavo, que por desgracia nos dejó. Que fue el que nos dejó todavía no hace años. Ya mismo estamos recorrando. El año pasado tuvimos que dar la mala noticia aquí en Antena. Que estuvo hasta, prácticamente como yo digo, hasta el último momento. Estuvo tocando con nosotros. A veces me erizó un poquito la piel. Sí, sí, a mí era un buquerío allí. Entonces, generación como la vuestra no se conoce, ¿no? Porque, hombre, es un caso especial que en el mundo de la música... Que yo sepa, hombre. A lo mejor dentro de unos años para algunos que ahora se han tocado padre y... Ahora a lo mejor, no lo sé. Pero empezando desde el abuelo, no, no. Es muy complicado. De hecho, son tres generaciones. ¿La cuarta viene en camino? Ahí se ha quedado estancada. La cuarta se ha quedado ahí estancada, pero vamos a tener que hacer algo. Eso es fuerte, que no se pueda perder. Vamos a tener que hacer algo. Yo creo que tengo dos hijas y la verdad es que tampoco las obligo. Tampoco... Tiene mucho a ella mucho... La más pequeña, Julia, sí empezó ella a hacer sus pinitos, pero no... No han terminado de arrancar. Y nos han acompañado varias veces, varios años en la salida del dulce. Ha salido ella allí con nosotros delante, pero no, no. No termina de romper. Bueno, esperemos que no se estanque. No sé, igual cualquier día me sorprende, pero vamos, no quiero presionarla para que hagan ella lo que tengan que hacer. Bueno, y esa calle que tanto esperamos... Yo creo que no solo un reconocimiento a la familia Ochovo, sino a todos los músicos que ofrece de marcha, ¿no? Que hay muchísimos, y nosotros de aquí, de este programa, siempre hemos reclamado mucho la visión por fuera de... No me estoy explicando cómo debo de explicarme, espérate. Le hemos dado su hueco a la banda. No solo hueco, sino, me quiero referir, fuera de nuestra Semana Santa, por parte de nuestras hermandades y, por ejemplo, el Consejo de Hermandad de Cofradía, en esa revista lo hemos reclamado muchas veces. Que haya un apartado que se hable de las bandas, que haya un protagonismo mayor dentro de esta Semana Santa. La verdad que sí, porque el tema de las bandas es un tema muy complicado, porque es todo el año. Y es todo el año y todos los días, y dale, es que no puedes dejarlo, porque no es... Es una cosa muy complicada, y tú sabes, aquí hay un problema muy importante aquí en Marchena, que es el tema de que hay muchas bandas. Claro, que nadie le puede poner... Es el tema de nuestra patagonia, a veces ya... Entonces, quieran o... Hay muchos músicos que van rotando de una banda a otra, hay épocas que se van a una, después se van a la otra, después se van a la otra, otros que se van, incluso se van fuera. Entonces, es muy complicado una banda mantener el nivel, porque es que es un pueblo muy pequeño para tener tantas bandas como tiene. Ahora, a lo que me quería referir antes, que no sé si se me ha explicado con lo suficiente claridad, es que, por ejemplo, todavía no ha habido un pregonero músico dentro de la Semana Grande. ¿Qué, por ejemplo? Un pregonero oficial, ¿no? Siempre resaltan miembros de juntas, capataces, buenos costaleros, que al final acaban miembros de juntas, pero, ¿músicos, por ejemplo? No ha habido ese protagonismo señalado de decir, pues mira, los músicos, es que estamos hablando de una saga de hermanos que han continuado tres generaciones. El problema, yo creo que es más de base, mucha gente no le da valor a lo que está diciendo Juan, de los ensayos, incluso lloviendo. Hombre, hoy en día, gracias a Dios, está todo mucho más acondicionado. Se está, hombre, más cómoda. Esperamos, que yo recuerdo, no somos jóvenes, pero recordamos la borriquita allá abajo ensayando al aire libre. Y no hace tanto, no hace tanto. El valor en sí de la constancia, el tesón y el valor de un músico cofrade. Eso te tiene que gustar mucho, desde luego. Eso no es, porque el que es costalero, es costalero los tres ensayos, cuatro ensayos que tiene en Cuárenma. El que es nazareno es el día de la salida. El miembro de junta, y después el miembro de junta sí que tiene un trabajo más diario, más semanal. Y además, músicos, y vamos, igual lo sabes, músicos son auténticos de voto de sus imágenes. Sí, sí, hombre, tú sabes que últimamente hay de todo, ya hay de todo. Hay gente que le gusta la música y a lo mejor no le gusta nada más. Pero sí es verdad que aquí todavía hay mucha gente que nos gusta la semana antes y nos gusta la música. Que tocamos para la semana antes. Yo, por ejemplo, yo soy muy particular en el sentido, porque a mí no me gusta tocar, por ejemplo, en rayes. Yo es que me considero de semana antes. Que yo toco en rayes lo que haga falta, pero vamos. Porque yo donde más disfruto es detrás de un paso. Y lo duro que es, que yo sí he vivido en mis carnes y tú igual, bueno, tú más que yo, irte de tu pueblo. Irte de tu pueblo y deja tu Semana Santa, que probablemente es la que más le gusta a Juan, deja su Semana Santa para continuar tocando en otras Semanas Santas que ni por asomo o sin parecer no es la suya. Y la verdad es que, hombre, hoy cada vez menos, ¿no? Porque hoy en día en todos los pueblos hay ya unas magníficas Semana Santa. Pero yo recuerdo los primeros años que es que llegaba tú allí y te caían... De los palos del sombrero. De los palos del sombrero, nunca me lo he dicho, de los palos, los palos. Y decían tú, bueno, ¿qué hacemos aquí? Pero bueno, ya hoy en día en todos los pueblos hay muy buenas semanas. Buenas, buenas de verdad para ellos. Juan, ¿dónde queréis esa calle? ¿O dónde estáis buscando esa calle? Porque yo sé que hay algo ahí, que hay algo pendiente. Por eso no vas a perder a la pregunta. No hay nada seguro. Sí se pretende que sea más o menos por el recorrido que hace la Hermandad de la Soledad. Porque ellos estaban todos muy vinculados a la Hermandad de la Soledad, igual que yo. Y entonces se está buscando ahí varios sitios. Un par de ellos tres hay ahí. Pero no podemos decir porque tenemos que consultar también con el ayuntamiento. Vamos, en principio no debe haber problema. Porque no se va a quitar el nombre de alguien para ponérselo a los hermanos Chavo. Entonces estamos buscando ahí... Un vacío legal, ¿no? Un vacío legal, digamos, sí. Está ahí más o menos. Queremos, vamos, queremos... De momento estamos viéndolo. Estamos ahí dudando entre nosotros que tenemos. Porque ya hemos dado alguna vuelta y hemos visto que hay pocos allí... Que hay muy poco donde más elegir. Entonces creemos que el que vamos a elegir va a estar bien. Venga, dilo. No, es que no lo sabes. No te lo puedo decir porque hay un par de ellos que están más o menos... ¿Y qué opciones son? Cerca del Palacio Educal, ¿no? Cerca del Palacio Educal, ¿no? Bueno, pues por ahí estará. ¿Tenés intención de rotular la plaza o calle o pasaje, hermanos Chavo? Sí, eso es lo que tenemos. Bueno, a todo esto primero se tiene que abrir el expediente. Tienen que abrir el expediente. ¿Estará para la Semana Santa? Desgraciadamente no va a dar tiempo ahora. Porque son muchas cositas las que hay que... Muchos requisitos, ¿no? Muchos requisitos. Primero tenemos que buscar a Azulejo, que nos hagan un boceto, en fin, viviéndolo. ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo no lo queremos? Después queremos las bandas que vayan a participar. En fin, queremos que haya... Hacer un ato bastante... Que haya un... Un ato más relevante, ¿no? Eso, que haga... Hacer una cosa, digamos... Que deje huella. Que deje huella, que sea bonito. Todas las cosas necesitan mucho tiempo. Entonces, porque si nos lo comentaron, esta gente del grupo andalucista le comentaron que a ver si podía hacer. Yo desde primera hora le dije que era imposible. Porque es que para hacer una cosa así, a la rápida, a la ligera, mejor no. Entonces, preferimos esperar tiempo y... Hacerlo bien. Casi... Probablemente la idea de nosotros es hacerla en la próxima corema. Entonces tenemos todo este tiempo para hacer las cosas... Porque son muchos detallitos. Porque ya estamos buscando quién nos puede presentar. En fin, vamos... Sí, dándole su... Ya que lo hacen los 100. Entonces, Juan, este año va a ser una Semana Santa especial. Para vosotros. Hombre, especial va a ser la otra. Esta también. Sí, hombre. Pero esta es la primera... Pero claro, como ellos no dicen por dónde va a ser. Bueno, pero... No va a ser tan especial porque nadie va a saber. Bueno, pues esto se va a llamar, Juan, los hermanos ochos. Van a tener una Semana Santa sabiendo que van a tener una calle con el nombre de... Eso sí, hombre. Para nosotros, incluso para los que no... Las familias, nuestras primas, nuestras familias, las mujeres, están súper contentas. Las primas, los sobrinos, todo el mundo contento. Porque para ellos es un orgullo, ¿no? Porque ha sido... Es que son casi 100 años. Porque de los años 20 ahora son prácticamente 100 años de la música que siempre ha habido unos chavos tocando, como yo digo. Seguramente sea la saga, volvemos a lo de antes, la saga cofrade, ¿no? De músicos cofrades. Bueno, de músicos, de lo que sea. Yo ya casi que lo elevó a todos los niveles de las disciplinas cofrades, puedo así decirlo, ¿no? Es la saga más larga que se conozca. Continuada en una especialidad, digamos. La verdad es que sí, es que es así, vamos, que es así. Lo comenzó mi abuelo Rafael y llega hasta... Ahora mismo yo soy el último. Bueno, perdón, porque está Rubén. Rubén Meller es familia también de nosotros. Es de una primera mía que su madre es Oshara. Él está también, ahora está, porque él está en la banda de La Borrequita. Yo creo que ustedes lo conocéis. Y es el último ahora mismo que hay. ¿Y es sobrino o hijo de Oshara? Y otro primo mío, Rafa. ¿Y es hijo de Oshara? La madre, la madre. La madre, entonces ya tenemos una generación más. Sería la cuarta generación, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, no, directa. Directa no es, porque, vamos, de varones me refiero. Es directa porque es hermano. Sí, pero ella es Oshara. Sí, sí, por eso sí. Entonces, bueno, tenemos una pantalla. La tenemos, pero no tan directa, por ejemplo, como podría ser mi primo Rafa. Rafa, mi primo Carlos y mi primo yo, que son directos de nuestros padres. Sí, sí. Ellas son a través de las madres. Aunque es igual, también es nuestra. Sí, porque si no te van a llevar los palos de todos lados. Sí, sí. Tú, somos familia igual. Y esto, hablas de un azulejo que se va a poner, se va a poner algo representativo, algo que, para el cofrade, que es de perpetuo ahí siempre. Sí, es que esto está ahora mismo, como lo digo, estamos empezando a fragmar todas estas cosas. Entonces, nos estamos asesorando con gente que sabe un poquito más de la materia esta y nos están aconsejando, pues, esto, mejor esto, en fin. Es que ahora mismo no sabemos nada más. También tenemos que esperar a que el ayuntamiento abra el expediente y nos pongamos ya a trabajar, buscar la fecha. Porque también tenemos que coincidir que ellos puedan también en la fecha que nosotros, digamos, en fin, que entre todos queremos... Ya rotularon, bueno, rotularon, no sé si es la palabra exacta, pero sí que pusieron un azulejo al costalero, al costalero de Marchenero, en Los Cantillos, que ya aparezca de Santo Domingo. Y pusieron aquella, 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 y fue la agrupación de Luz a nombre a tocar. Y ya tenemos ahí otro rincón más en reconocimiento a los que trabajan de forma... Bueno, tenemos también el pasaje de Sergio Rodríguez. El pasaje de Sergio Rodríguez también, ¿verdad? Es que debe de haber ese protagonismo a gente que ha trabajado muchísimo por esto. Y desde aquí lanzamos ese testigo al que nos deba de recoger para que haya más protagonismo por parte de nuestros dirigentes de la Semana Santa. No solo en el protagonismo, solo es que incluye el tocar detrás de los pasos, sino en temas, como hemos comentado, de revistas del Consejo, pregoneros... Que cuenten un poquito más que... Hay muchos buenos cofrades dentro de un traje de músico, ¿no? De las bandas. Claro, porque no... Los que más llegaron músicos, aparte de tocar, lo único que ha hecho es presentar. Presentar... Pero con Eros Saniles sí hemos sido unos cuantos ya músicos. Sí, tú fuiste uno de ellos. Pablo Martín. Pablo también. Y después... Ya está, ahí se queda. El presentar el tema de las bandas lo hice yo un año, hace ya unos pocos años. Y hasta ahí es lo que ha llegado el músico. Los músicos me dicen... Usted toca y... Usted toca y ya toca y bien toca. Bueno, Juan, si me permite, Jorge, como última, digamos, ya para ir concluyendo un poco. Tú desde aquí, ¿qué ánimo les puedes dar a toda esa gente que están ahora mismo trabajando en las bandas? Que algunas tienen altibajo. A esa gente que ha dejado de tocar y que puede volver a tocar. ¿Qué ánimo les da? ¿Qué le puedes decir tú desde aquí para que todo el mundo te escuche? Hombre, yo lo que les digo, como he dicho antes, que es muy sacrificado. Eso te tiene que gustar mucho y cuando te vas... Porque yo estuve algunos años fuera y me costó otra vez... A mí me costó menos porque es que yo estaba fuera, pero es como si estuviera dentro. Porque yo nunca la había dejado de pensar en ella, ¿sabes? Entonces, es muy sacrificado. Y tienes que trabajar muy duro y diario para poder levantar una banda y eso. Yo me estoy acordando ahora mismo de la banda de la Armandad de la Borrequita, que lo están pasando los chavales un poquito así irregular. Que yo les pido, ya que aprovecho que tú has hecho esa pregunta, aprovecho que a mí no me pertenece el siglo, porque yo pertenezco a otras bandas. Pero por el cariño que le tenemos todas las bandas, porque después de la del dulce nombre es la más veterana. Entonces, me gustaría que los músicos que han tenido, los antiguos, que echen una manita y que saquen esto un poquito adelante. De momento ellos han decidido que le van a tocar a su hermandad. Los demás contratos los han echado para atrás. Entonces, que vayan y que ese día le echen una mano y que cuando pase ya todos los días, otra vez, que busquen gente, que colaboren. Que es una lástima que se pierda, hombre. A mí me da mucha lástima que se pierda una mano. Tanto ella, ella porque es la más veterana y también quiero, me duele un poco por la parte de mi primo. Entonces, que no se pierda, que luchen ahí, que empiecen ahí, porque todas las bandas tienen suerte. Ah, nosotros mismos hemos tenido los nuestros. Tú sabes que nosotros hemos tenido... Es que esto va así, unos años está bien. Hay que luchar, ¿no? Hay que luchar y hay que dejar siempre ahí alguien... Es que donde hay tan poca materia y tanto bebiendo de esa materia, es que queda muy poco más que en el momento que se te van tres personas o cuatro personas. O sea, se quede a la banda pegarle bajando. Es que hoy en día es muy complicado una banda, porque una banda no puede salir con 30 músicos. Antes 30 músicos eran sobrados hoy. Sí, pero hoy en día no, todo es muy complicado. Las marchas son cada vez más sofisticadas, son más... Tú vas a necesitar personal y además personal, cualificado, digamos. No, cualquiera, que no vale... Sabes que en una banda hay de todo, ¿no? Hay otro que... Pero de un día para otro tú no puedes llegar a tocar una banda. Tú tienes que tener una base, tienes que tener... Es una cosa que se hace últimamente, se viene haciendo y no soy yo muy partidario de... Pero como hay tanta gente, hay bandas que tienen que meter chavales aunque prácticamente no sepan las marchas. Pero bueno, también es verdad porque está muy mal porque muchas hermandades te piden un número de músicos. Entonces tú puedes tocar muy bien, pero te dicen, uuuh, que 40 nada más hoy ustedes. Los 40 no te quieren, pero es muy bien que toquen. Prefieren a lo mejor 60, aunque a lo mejor toquen igual que con 40, pero que se vea... Calidad, cantidad... Claro, eso es así, eso es así. Eso también es mucho en ese sentido de... Si ves el mérito que tiene la banda de Marcena, que con tan pocos músicos, con la calidad que tocan... Porque tú ves la de Sevilla y imagínate, con 130, 140, 150, hacen lo que quieren, ¿sabes? El mérito es nuestro más que tanto, ¿verdad? Bueno, Juan, Juan Verdugo, más conocido como Chavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Darte la enhorabuena a ti y a tu familia, vienes como representante de tu familia. Muchísimas gracias y enhorabuena no solo a ti como te pertenece a tu familia, sino enhorabuena también a todos los músicos de Marcena por este reconocimiento. Muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en AESTAES. AESTAES En carretera de Carmona, taller de chap y pintura Hermanos López. Somos expertos en carrocería rápida, personalización de sus vehículos y sustitución de lunas para brisas de todo tipo. La mejor relación calidad-precio, presupuesto sin compromiso, servicio de recogida y entrega de vehículos a domicilio y vehículo de cortesía. Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos cortado, desmigado o envasado y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. Tienda de Vinos Vinarte, una gran selección de vinos de todas las denominaciones de origen. Porque te puedes permitir un gran vino a un buen precio. Somos distribuidores de grandes bodegas. Le aconsejamos en la elección del mejor vino para cada momento. Vinarte, la mejor tienda de vinos de la comarca. En Calle Cid, número 4. Bricopinturas te trae ofertas como pintura plástica interior, 15 litros por 19,66 euros. Revestimiento liso, 20 kilos por 27 euros. Pintura plástica interior, 4 litros por 17 euros. Cloro para piscinas, 5 kilos por 14,90. Somos especialistas en manualidades, pinturas al óleo, lienzos, papeles pintados y también productos para carpintería. Te ofrecemos asesor de decoración gratuito. Estamos en Travesias en Ignacio, frente a Mercadona. Marciense de Aluminio. Líderes en servicio rápido. Líderes en trabajos de cristalería en general y tapas de mesa. Líderes en marquetería y en marcados. Persianas de aluminio de PVC y de esparto. En cortinas, venecianas de aluminio y madera. Puertas en aluminio blindadas. Y por supuesto, líderes en precios. Calle José Montes Torre, junto a pabellón cubierto. Cheipe ahora te ofrece también teléfonos móviles libres con dos años de garantía. Material escolar y mochilas desde 9,95€. Productos para manualidades. Impresoras y consumibles. Accesorios de informática y telefonía. Libros de visita y hojas de reclamaciones. Y además, mobiliarios de oficina. Cheipe en Polígono Industrial San Rafael, calle Alfarería 1. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar, ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado. Realización de plantillas personalizadas. Eliminación de durezas y callosidades. Tratamiento de verrugas y del pie diabético. Tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar. Calle Marco Ruiz. Esquina Calle La Mina. En DIVEN trabajamos desde 1995 con un único objetivo. Que nuestros clientes descansen cada día mejor. 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar. Diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama. Para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. DIVEN. Todo para el descanso. Óptica Rodríguez Barrera te ayuda a ver mejor la vida. En 2016 conseguimos de nuevo la certificación Barilux Especialista. E inauguramos un nuevo centro auditivo. Con revisión gratuita, audífonos de primeras marcas, financiación a medida, descuentos y subvenciones. Óptica Rodríguez Barrera en Marchena y Paradas. A esta es. A esta es con el cuarto centenario del voto concepcionista en Marchena. Durante siglos, la idea de la concepción sin mancha desde el primer instante de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, causó muchos enfrentamientos teológicos entre diferentes miembros de la iglesia. Ejemplo de ello son las grandes disputas que en siglos atrás esta teoría provocaba entre franciscanos y dominicos. Hoy en día ya sus sanadas por completo. A esta es. Última oportunidad para descubrir cuál es nuestro nuevo máster. La pregunta. ¿El hábito de qué hermandad es el que presenta más variedad de colores y cuáles son? Dos preguntas en una que si la respondéis correctamente se llevaréis a ese DVD de la Semana Santa de Marchena. Y nuestras vías de contacto, las recuerdo, en A esta es Marchena, tecleando en Twitter y Facebook, también en nuestro correo, aestaesmarchena.com y en nuestro WhatsApp, que es el más directo, en el 652-900-132. La suerte está echada, así que prueben. El viejo capataz venía acarreando el paso, uncidas a su ingenio, las voluntades costaleras. Su chispa desigual e imprevisible, hacía evolucionar el misterio por el fragante callejón entre sombras de siglos y fachadas desarrollistas. El capataz, con ese ligero tambaleo, camina de espaldas delante del señor de sus devociones o se va para la delantera con esa forma de colocar el antebrazo sobre la mesa, más para apoyarse que para arengar escuetamente y en argot propio. Una llamada, no mucha mística, la chisposa promesa de un bocadillo le saca a su gente mucho más reaños. El viejo capataz forma parte de la escena tanto como el propio Cristo. La cara hinchada, los vellos crecidos de las cejas, la camisa afuera y la lengua rauda que endereza punzante las lumbares de aquel o de aquel otro. ¿De dónde le venía su autenticidad? ¿Dios se la da a quien aprenda a enseñar los dientes a la vida? ¿O es precisamente la vida la que te deja esa ceniza en la frente? Cuando llegaba a la puerta del templo y el cansancio hacía mella, su rotunda figura deambulaba por aquellos costeros con dignidad senatorial y tabernaria. Sus segundos se empleaban al milímetro. El viejo capataz se había ganado el honor de rubricar con voz y martillo las órdenes ajenas, como un jefe de estado de la interminable cofradía de sus devociones. La última chicotá. Sus colosos dejan la trabajadera y van directos a verle. Lo abrazan entre lágrimas, porque en realidad quieren abrazar una verdad. Pero la verdad del viejo capataz no les pertenece en exclusiva. Está ya por siempre en ese regreso cansino y sabroso de su paso del señor de las devociones. En el callejón donde de igual manera agonizan a un tiempo y nunca muere la Semana Santa y los azahares. A esta es. Así hablará el judón Los demonios despidiendo Mándanos su opinión por WhatsApp en el 652-900-132. A través del correo electrónico en aestaesmarchena.com Y agréganos a las redes sociales, Facebook y Twitter, tecleando Aestaes Marchena. Momento para el cabildo, el que celebramos cada semana aquí en Aestaes. Les proponemos una cuestión para que la debatan también en casa y poner sobre la mesa lo que se está hablando en los rincones cofrades de nuestro pueblo. Hoy la pregunta es la siguiente. La cartelería cofrade en nuestra localidad. ¿Qué calidad tiene? ¿Es más calidad o cantidad? Y esta proliferación que están viendo ustedes últimamente de tantísimas fotografías, tantísimos carteles digitales, tanto por WhatsApp, por las redes sociales. Entonces, ¿esto viene bien para nuestra cartelería o por otra parte la desvalora un poco? Bueno, de todo eso vamos a hablar con gente experta en la materia. Vamos a saludar a José Manuel Aris Pompaco, que es fotógrafo. Hola. José Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Diego Carmona Romero, otro gran fotógrafo de nuestra localidad. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La cartelería en Marchena, calidad, cantidad, ¿cómo la veis? Hombre, depende de lo que llamemos cartelería. Yo a la cartelería le llamo a los cinco carteles que hay en la calle, ¿no? Porque si le llamamos a todos los que hay, a todas las fotos que aparecen en el Facebook, yo le llamo cartelería a la Revirá, que tiene su cartel propio, que bueno, que es antiguo, puede gustar más o menos, pero tiene su estilo. Le llamo cartelería al consejo, le llamo cartelería a esta E, le llamo cartelería al ayuntamiento y ya está, las cinco. Y al llamador. Y al llamador, perdón, que lo tenía aquí apuntado. Y al llamador. Yo a eso es a lo que le llamo cartelería, que ya me parece mucho. Esa cartelería para mí tiene calidad. Esa cartelería, hombre, la verdad que son concursos, que bueno, que calidad tiene. Otra cosa es que se podía hacer de otra manera, ¿no? Pero calidad tiene. Ahora, lo que está pasando este año, que claro, que todo el que tenga una foto, incluso con el móvil, pues lo meten, le ponen Semana Santa Marcena 2016. Y ya tiene un cartel, ¿no? Lo ponen y ya tiene un cartel. Mira, yo hoy precisamente vengo de la imprenta de recoger, de recoger cartel del ayuntamiento y no me ha gustado mucho porque sacamos el jueves, porque al sacarlo a la imprenta, pues es mucho más oscuro que lo que tú lo ves en el ordenador. Entonces, claro, si yo con una foto normal y corriente, con una calidad pésima en Facebook, eso es un buen cartel. Sácalo un papel y lo ponen 50 por 75. Entonces, claro, yo me parece que es un disparate. Yo me parece que es un disparate lo que se está haciendo, porque al final ahora sacan todos los hermanos, los costaleros, cada hermandad. Bueno, vamos a sacarlo bien, en condiciones, porque si no desprestigia los que hay, ¿no? Porque si no, ¿para qué valen tantos carteles, no? No tiene sentido. Ya con cinco son muchos. Yo, por ejemplo, el cartel del consejo lo haría de otra manera. Yo el cartel del consejo lo haría con una pintura, como hay muchos pueblos, por cambiar. O el cartel del ayuntamiento, bueno, el cartel del ayuntamiento quizás sea más comercial, más desde el punto de vista de sacarlo fuera, más desde el punto de vista de vender la semana janta, más turístico, para mandarlo a todas las oficinas de turismo. El cartel vuestro, pues prácticamente, pues tiene su... A mí, de lo que más me gusta, porque como es un detalle, pues son carteles que al sacarle un papel también tienes que esmerarte, ¿no? El de la revirada tiene su estilo y el de llamado, pues también es parecido al vuestro con un distinto. Yo eso es lo que le llamo carteles, lo demás son carteles, pero que bueno, que yo cojo una foto del Facebook ahora mismo, del móvil, le pongo 2016, pero no, eso no tiene calidad o no debería de tener calidad, ¿no? Y está desvalorando un poco tantos carteles digitales como si están viendo las redes sociales, incluso los grupos de WhatsApp ya tienen su propio cartel. ¿Esto está debilitando o está quitando un poquito de valor y emoción al cartel? Porque al final se ven tantas fotos buenas, incluso descartadas de concursos, que al final aparecen en estos grupos de WhatsApp y en estas redes sociales que ya casi nada va a sorprender en años venideros, ¿no? Si seguimos esta tendencia. Bueno, mira, yo creo que hablando un poco de la cantidad de carteles, yo veo correcto que cada vez haya más carteles. Porque gracias a eso la gente se anima más y estamos dejando un testimonio gráfico ahí para el futuro muy bueno. O sea, es igual que el vídeo, ¿no? Ahora pudiéramos un vídeo, pudiéramos ver un vídeo de hace 80 años. Muchas veces cogemos una fotografía pequeña, como hace la realidad, y nos encanta ver los pequeños detalles, cómo iban los nazarenos, la calle por donde iba, cómo eran las farolas. O sea, yo eso no lo veo mal. Bueno, terminaremos incluso que cada hermandad saque su propio cartel. Yo no lo veo mal. Respecto a la calidad, el problema no es quien presenta la foto, la calidad. El problema es quien la elige. Yo creo que el que elige, las personas que eligen esos carteles, tienen que ser unos fotógrafos con criterios. Tienen que ser entendidos en la materia. Porque yo conozco bastante gente que no presentan, porque no creen en la gente que eligen los carteles. Porque una fotografía se elige por muchos criterios, no solo porque dice, es que me gusta, es que no, no, no. Y respecto a lo que está hablando de las redes sociales, que cada uno pone su foto, yo lo veo bien. Yo lo veo bastante bien. Yo pienso igual que José Manuel, porque al quedar un testimonio gráfico, es cierto que si de algo podemos presumir hoy por hoy en Marchena es que el mundo de la fotografía está totalmente saneado, que hay muchísimos fotógrafos, que es una afición que ha proliferado en estos años atrás, que hay buenas máquinas en manos de buenos profesionales. No digo profesionales como que se dediquen a eso, sino gente ya que llevan unos años trabajando y preparándose en clases particulares y demás, el tema de la fotografía. Y yo pienso igual que José Manuel, es un testimonio gráfico que va a quedar, que es cierto que hay muchísimas muy buenas fotos dentro de las redes sociales, que se han quedado fuera de carteles, pero que también van a subir el nivel al que quiera presentar un cartel, por ejemplo, el caso Aestae, no voy a hablar de otros carteles, por ejemplo, ahora mismo voy a hablar de Aestae, que tiene un rol diferente, un rol que nosotros hemos tomado, una pronta que nosotros hemos querido darle a nuestro cartel, y el que quiera, sabe ya por ejemplo que hay muchas muy buenas fotografías en perfiles de WhatsApp, en perfiles de Facebook, y que eso tiene que superar lo que ya hay. Yo pienso que... Yo creo que en ese tema salen ganando mucho también las hermandades, porque las hermandades, muchas fotografías que vemos en los boletines y anuarios, es gracias a estos fotógrafos. Yo me muevo mucho por los pueblos de alrededor, y hay muy pocos fotógrafos. Aquí gracias a la Escuela de las Artes, la labor que está haciendo Antonio Calle también, y la gran afición que tenemos en Massena, aquí hay un gran nivel de fotografía. O sea, yo veo fotografías que son grandes carteles. Pero es que eso es la diferencia que tenemos que ver. Entre foto y cartel. Es que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que haya 20 fotos. Por ejemplo, el Scotty. El Scotty coge una hermandad y pone 500 fotos. Después, ¿qué pasa? Esos no son carteles, y sin embargo es un reportaje gráfico bonito y estupendo. Es que hay que distinguir. Yo creo que debíamos distinguir lo que son carteles oficiales y lo que son fotos. Es decir, fotos, yo hago 3.000, yo puedo poner 2.000, pero eso no son carteles. Los carteles deberían de tener otra cosa, otra forma, otra valoración. Se habla de carteles también, porque, por ejemplo, la hermandad del Dulce Nombre ha presentado, nuestros compañeros lo traían el otro día hablándolo, membrete de la foto. Sí, cartel digital. Cartel digital. Que han medido montado. Pero hombre, que eso está bien, que eso yo ahí no lo veo. Pero después nos encontramos, después nos encontramos también con que se presenta, por ejemplo, el cartel del Consejo, como se presentó el pasado domingo, y al momento se sube una foto prima-hermana a las redes sociales de otra hermandad con el mismo fondo y nos encontramos con, mira, este cartel yo ya lo tenía de hace varios años de otra hermandad o este es copiado de este. Eso lo tenemos todos. Pero es que eso lo tenemos todos. Los sitios son los que hay, ¿no? Los sitios son los que hay, pero también si la persona que elige ese pequeño jurado, por llamarlo de una manera, lo pusieran difícil, en cualquier calle puede ver una fotografía bonita. O sea, no tiene por qué, ¿sabes? Yo creo que en una fotografía, si estas personas, estos fotógrafos con criterio, que eligieran esa fotografía, deberían de mirar primero la parte técnica, donde se puede valorar la fotografía, si tiene nitidez, si está bien enfocada, la temperatura de color, si es idónea con el sitio. Después, otro tema importante, la composición, ¿sabes? Que con eso se juega mucho. Después también valorar cómo se ha hecho esa fotografía, que también se debería de valorar. Y después, sobre todo, el valor sentimental, la parte emocional de la fotografía, ¿sabes? El pillar ese momento justo que es lo bonito de la fotografía. Entonces, el conjunto de todo, esa sería la buena fotografía, es lo que yo opino. Pero claro, eso tiene que ser alguien que entiende la materia, un profesional, o gente que entiende. Pero imagínate que proliferan los carteles, me parece que elige el corazón, no más que nada. Fíjate tú, ¿te gusta? Pero fíjate tú, si proliferan los carteles, que puede pasar lo que está pasando este año. ¿Cuál es el problema de este año? Este año pasado, que el cartel del Consejo es muy parecido al de hace unos años. Entonces, si cada año sacamos 500 fotografías, las Virgenes y Nuestros Santos pasan por el mismo sitio y se hacen los mismos sitios. O volvemos al detalle, o aquí no es quien saca un cartel novedoso. ¿Cuántas fotos? ¿Quién saca un cartel novedoso aquí? Claro. Porque tú te pones a hacerle fotos, la borriquita, por ejemplo, que es la primera, desde que sale hasta que entra, y resulta que ahora todo el mundo te lo pone la... Porque yo, por ejemplo, siempre he tenido una imagen y los que nos dedicaban un poquito a la fotografía, que si un compañero o alguien saca una foto, yo no había sacado una en el Facebook, parecía. Yo como... Foto como las que salen, por ejemplo, como la ha sacado este año la del Consejo, tengo 200. Muy parecía. Porque he estado allí también en el sitio. Es que yo, por ejemplo, voy... Si todo el mundo sacamos fotos, al final... Claro. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Diego, yo voy... Hay que tener un poquito de... Un poquito de eso, ¿no? Claro. Hay que tener un poquito de estabilidad. Es decir, señores, vamos... Pero yo creo que la hermandad, dices tú, la hermandad es muy bien, pero si la hermandad, se lían a que más fotos, hasta las tampitas que vengan el domingo de residencia la van a cargar. Yo te iba a decir... Yo voy en la primera trabajadora. Porque yo me pongo a mandar fotos, pongo en el Facebook 700 fotos de cualquier hermandad, resulta que me cargo lo que ellos puedan hacer. Es que eso hay que... Yo creo que eso deberíamos de ser un poquito más conscientes, ¿no? Conscientes. Que digo que yo voy delante de... Yo distingo lo que son carteles, son cinco, me parecen muchísimo. Y distingo los otros, al ser una hermandad o cualquiera, yo puedo sacar un cartel diario. Yo tengo 30.000 fotos de semanas antes. Pues acá hay un cartel diario. Y lo que hago es cargarme primero a la gente y después yo, porque yo ya... Yo ya es que no sé lo que voy a sacar. Porque no sé lo que he sacado. Entonces, hay que tener un poquito de consideración con los carteles. Lo que se llame cartel. Ahora que la gente ponga fotos de... de lo que quiera, bien, pero es que si no... Es que las hermandades siempre tienen el mismo recorrido, siempre tienen las mismas cosas. Si sacamos lo mismo... Yo creo que había que cambiar las bases en algunos carteles. Yo creo que también la culpa en parte la tenemos los que nos presentamos. Porque yo creo que hay que pensar... Yo creo que hay que presentar la foto que la fotografía con la que a ti te gustaría ganar. No con la fotografía que tú crees que van a elegir. Que es muy diferente, ¿no? O sea, yo tengo fotografías que sé que no las puedo presentar en el consejo. Pero si todos presentáramos ese tipo de fotografía, o sea, tu fotografía personal, tu estilo, el consejo no se vería más remedio que coger una de esas fotografías, creo yo, ¿no? O cogerla de 2010 como este año, ¿no? Es que eso es lo que yo creo que... Es uno de los problemas. Es otro punto. Yo creo que las bases están más dispuestas. Bueno, entiendo, ¿eh? Y desde aquí estamos hablando como podíamos hablar. Pero que yo creo que coger una fotografía, por muy buena foto que sea, ya hemos dicho que está muy repetida, pero una fotografía de hace seis años, la hermandad ya ha cambiado. Eso es lo primero. La humildad, lo que estábamos comentando antes, ya lleva cuerpos de ciriales. Las túnicas ya son todas las mismas de terciopelo. Todo eso no se aprecia en esa fotografía. Seis años después. Es que yo creo que estamos mostrando una realidad ya que no es realidad realmente. Y cuando el año pasado también salieron todas las hermandades. Es decir, te encuentras el inconveniente de que llovió y la Semana Santa fue lluviosa y no hay momentos de... Jorge, la del consejo es que va por hermandades. Sí, por eso. Pero que el año pasado salió la hermandad de la humildad en esa estación de medicación completa. Que probablemente, como dice Diego, haya un millón de fotos de no solo eso. Yo también creo que las hermandades, es comprensible que las hermandades llevan muchísimos frentes abiertos. Es muy complicado que una hermandad diga que alguien se dedique a recopilar algunas fotos buenas. Por ejemplo, tuya, José Manuel, de la Merced, por ejemplo. Hay muy buenas fotos que se meta en su perfil de Facebook que diga, bueno, voy a coger cuatro fotos. Se la había pedido a José Manuel. No sé si eso tendrá un coste o no tendrá un coste. Creo que no. Pero te la pido y voy a hacer estampita. O voy a hacer algo, ¿no? Y voy a comercializarla o voy a ayudar, intentar ayudar y también renovar el archivo fotográfico de tu hermandad. Por ejemplo, hablo de la mía y el Cristo San Pedro no tiene fotografías actuales de los titulares. Pero yo creo que ninguna hermandad tiene un archivo de fotografías. Yo, en mi hermandad, hace unos años, todos los actos que había, todo lo que se hacía, yo entregaba un DVD con la fotografía. Yo estoy seguro que allí no hay ningún DVD. No sé por qué eso se pierde o yo no sé por qué pasa eso. Es que no sé. Es muy fácil cuando necesiten algo lo piden y ya está. Al final, como acabemos con tantos carteles, vamos a volver al montaje. Esa es una pregunta que iba a lanzar dentro de un segmento. Vamos a volver a lo que tú te inventes que no tenga nadie. Claro. Esa cuestión la vamos a dejar ahí un segundo parcado porque vamos a leer lo que nos dicen nuestros amigos a través de las redes sociales. Sí, nos dicen, por ejemplo, que hay otro cartel que es el de los, nos dicen cartel del grupo de WhatsApp de todos los capatazes de Marchena, nos dicen, por ejemplo. Sí, hay muchísimas, hay muchísimas. Prácticamente que eso todo el grupo ha creado un medio cartel. Esto también que nos hemos olvidado, un montón, pero bueno, que yo lo veo bien. Mira, hace unos años yo, aquí había una asociación de fotógrafos y hace unos años cuando yo estaba en la escuela de arte intentamos el Antonio Calle y yo volver a hacerla porque sabíamos que iba a pasar esto. Si hubiera una asociación de fotógrafos, pues las hermandades le podían pedir esa asociación y esa asociación podía convocar los desres. Sí, señor, ahí tenéis los carteles. Pum, pum y pum. Cada año de un fotógrafo, cada año, como tú, como hacen en Sevilla o cualquiera. En Sevilla a lo mejor lo encargan, lo mismo lo encargan a un pintor que lo encarga a un fotógrafo. Entonces lo encarga una asociación y la asociación dice y esto y los demás archivos, los demás archivos. Yo tengo 200, ese tiene 300 y tenemos un archivo. Eso sería una idea y tenemos un archivo fotográfico igual que puede tener la tele. Una asociación así se podía hacer. ¿Para qué? Para que no se repitiera, para que eso se podía hacer de alguna manera y lo intentamos y lo que pasa es que no salió pero que podía hacer. Pero claro, es que todo el mundo es libre de sacar todo lo que quiera. Después, otro punto de vista, bueno, yo lo que iba a decir antes es que yo voy delante de la primera trabajadora de la Soledad y yo me encuentro en una aglomeración de fotógrafos cuando vamos a enfocar el tiro que lo que están es intentando coger la típica imagen que se coge de la Torre Santa María de Fondo. Pero yo creo que el detalle está en lo que ha dicho José Manuel y ahí nos tenemos que incluir todos, por lo menos nosotros, que es que a la hora de elegir la fotografía realmente de fotografía a nosotros, a la hora de elegir el cartel de nosotros, a modo de decirlo claro, no hay un jurado que sea experto en fotografía, ¿no? Confiamos a lo mejor en cada foto que nos transmite, en lo que nos transmite. No, me refiero, confiamos en cuanto a calidad que da foto. Pero claro, tú eliges la fotografía o nosotros, por ejemplo, elegimos la fotografía bajo nuestro criterio, nuestro gusto y una vez que está elegida, tiramos de técnicos de aquí de la casa para que nos den su valoración si tiene un nivel fotográfico importante y si se puede sacar el cartel, se estudia después, después de eso, pero nosotros primero elegimos cartel, elegimos cartel. También vemos quién nos puede mandar esa foto una vez que se elige la foto, vemos quién la manda si tiene una calidad o no, tiene calidad. Lo que está saliendo en papel tiene una calidad mediana porque hasta ahora se ha sacado gente que sabe y que a través de la escuela de arte con Antonio pues está haciendo muchas cosas buenas, no es lo mismo que antes. Yo creo que la calidad, pasa que esto es cuestión de gusto y de lo que se quiere, porque tú a lo mejor dices que quiero este año. yo siempre decía que cuando yo ganaba un cartel es porque sabía lo que quería el que... Lo que acabas diciendo. Y yo decía esto, este año por ejemplo a mí el consejo, este año en el consejo me ha sorprendido porque ha sacado a la virgen y yo no he presentado nada más, seis del señor y una de la virgen y claro, ¿por qué? porque no lo he estudiado porque como me decía Aris Pong le decía coño, pero no sabe si el consejo lo último que sacó de Lucien B fue el macaco por hacer a la virgen. Todas esas cosas hay que verlo y a lo mejor hemos presentado 50 fotos del señor y 10 de la virgen. Tiene que presentar lo que tenía. También a lo mejor no sabemos lo que tenían en las manos. Estamos hablando de que eso es otra cosa de base porque claro, yo quiero la virgen ¿por qué? porque puede pasar que ahora salga un cartel que puede ser repetido puede ser que no es repetido no es repetido porque está bien el cartel de Mari Carmen es un magnífico cartel lo que pasa que nos va a pasar es que el año que viene el cartel que sacamos después de que hay 500 en la calle se ha visto esa foto se ha visto pero no hay fotógrafos en Marchena como para tener que alejarnos en los años hasta el 2010 no hay foto más reciente de la hermandad a lo mejor no tenían en las manos una maestra de la virgen yo no sé ¿y la que más le gustó es esa? ¿y la que más le gustó es esa? porque estamos ganando de gusto y de gusto los colores sí, por supuesto a mí la foto me parece muy bien lo que pasa es que a lo mejor hay que dar un puntito y llevar a la base ya no sé yo si el tema de los años yo creo que también es importante no creo que tirar de seis años atrás sea lo más conveniente para ver realmente lo que es una hermandad yo el año pasado tuve una entrevista que iba hace dos años y lo dije yo no presento ningún cartel de dos años menos de dos años porque si no para qué eso yo foto yo tengo 30.000 fotos de manantra ahora mismo pero llevo 15 o 20 años y se han dado fotos yo voy a mi casa y me digo coge y yo no tengo que salir más a esas fotos ni a molestarme y me pongo el viernes antes a tomar cervejeno esas fotos porque tengo 30.000 fotos pero para mí las que me valen son las 3.000 del año pasado o las 5.000 de este año y yo siempre lo he hecho yo es que no la tengo ni escogía yo cuando no me presento ni las miro yo tengo años que no las he visto por ejemplo si es encargado como este año los dos que han sido encargados pues si busco porque claro quieren una cosa concreta pero cuando si no yo no yo busco el año pasado si yo he hecho 3.000 pues entonces ya no salgo más yo no tengo para me puedo morir con los 60 años que tengo fotos tengo fotos entonces eso también depende de nosotros también depende de nosotros porque yo soy incapaz de guardar una foto es que yo también como soy así soy incapaz si a mí no me gana yo la saco aunque sea en el Facebook entonces soy incapaz de guardar una foto entonces yo no puedo guardar una foto 5 años si me gusta si no me la coge se la regala un amigo lo que ha pasado este año hay 3 o 4 que yo he presentado del consejo que ya están por ahí claro ¿por qué? porque yo no soy capaz de guardar una foto y eso va a pasar que como cojamos fotos viejas son fotos que van hasta publicadas porque yo no me acuerdo lo que publiqué vamos publica no pero por lo menos manda por WhatsApp unos a otros sí, sí, sí seguro ¿ha visto la luz? claro no, que yo quería decir que yo también como cofrade que soy aparte de que me gusta el mundo de la fotografía ser cofrade y poner una imagen del año pasado como muchos hace dos años esa ilusión el cofrade esa ilusión la tiene ¿no? porque todo el mundo estrena porque todo el mundo estrena algo nuevo las hermandades se van renovando hay cosas y entonces poner una imagen yo pondría siempre lo último yo pondría lo último vamos porque incluso como me han puesto las flores o sea yo estoy seguro que este año mi amigo David el capatá de los dolores yo presento fotografías que él se veía con su chaqueta con su traje de chaqueta pues seguramente que le hubiera su ilusión ¿no? o como me van puesta las flores o como me va a puesta la virgen o como yo pondría algo más nuevo volviendo a la cantidad de carteles que movemos ahora mismo si hacemos el símil con Sevilla que en estos casos digamos el referente de todo en Sevilla hay carteles de todo tipo todas las hermandades sacan un cartel de su hermandad grupos jóvenes incluso cuántas tertulias no hay en Sevilla y cada tertulia saca yo qué sé es que yo no sé la cantidad de cosas que sacan en Sevilla yo en eso creo que queda un patrimonio fotográfico como hemos dicho antes y que extrapola también nuestra frontera porque hoy por hoy el Facebook quien no tiene amigos de toda España por una parte o por otra o grupos de Whatsapp donde existen gente de otros pueblos y suben la foto te miran el perfil y creo que no yo sigo diciendo lo mismo pero eso no son carteles bueno no me quiero referir cartel en papel cartel en papel los carteles en papel que convoque un concurso de cartel tiene que convocarlo con unas bases en condiciones y un jurado en condiciones y no pasan esas cosas no pasan esas cosas si tú por una base que dice la fotografía mínimo tiene que tener máximo dos años tiene que estar reflejado la virgen o tiene que estar reflejado el señor yo por ejemplo yo como voy a presentar aquí a esta es una foto de una estampa de una virgen cuando sé que no va a ganar se le pone que es un detalle ¿no? exacto o el que no queréis un montaje ¿no? para que me presenta un montaje pues decírmelo ¿no? claro hombre es cierto y vamos a poner esa cuestión que antes anunciábamos ¿qué os gusta más? ¿la foto real o el montaje? ¿qué debería primar? hombre como yo como fotógrafo la fotografía original o sea la mínima edición incluso hay concursos tanto de carteles de semana santa o de otro estilo que entre dos fotografías que no saben cuál escoger le piden a los participantes a los fotógrafos le piden el RAW o sea la fotografía original para ver la fotografía que ha sido menos editada y esa es la que gana porque eso es la fotografía es arte eso es que para ti que esto es un arte la gente lo tiene como afición pero esto es un arte aquí tú nunca tú nunca terminas de aprender o sea siempre estás con cosas nuevas siempre entonces lo suyo es sacar la fotografía que sea igual que salió de la cámara por eso una cámara tiene muchísimos parámetros entonces ese es el arte del fotógrafo entonces lo suyo y de fotografía de montaje pues claro yo no porque viene cualquier cualquier chaval que haya estudiado algo de photoshop o sea diseñador o algo siempre va a ganar entonces el fotógrafo queda en un segundo plano en nuestra base está en nuestra base está de que nosotros no queremos montaje yo estoy de acuerdo con Aris Pón pero tengo mis dudas también porque yo creo que hay montaje y montaje por ejemplo yo ya tengo una edad y yo me voy a acordar toda mi vida de dos carteles que han sido montajes que han sido el de Jesús andando por la calle y el del macaco en un tablero de ajedrez y a lo mejor el temido de hace tres años no me acuerdo entonces la verdad que todo es relativo todavía todo es relativo porque dos carteles que son muy antiguos muy antiguos y me voy a acordar toda mi vida porque y lo tendrán marcado y Jesús andando por la calle lo tendrán marcado toda la gente mayor de este pueblo entonces y rompieron muchos mordes todo es relativo bueno porque no montaje yo por ejemplo yo el ordenador lo manejo mal a mí lo poco que es una ayuda a beber metro pero estoy de acuerdo con Arispón que sea foto me gusta y el ordenador no pero que también es relativo porque un montaje bonito no un montaje sino un montaje de dos componentes que no sé tampoco un montaje que sea hombre montaje también puede ser puede ser porque no y vamos a llegar a eso como cerramos aquí sacando fotos todo Dios aquí llegamos a montaje porque es la única manera original dime tú a mí que sacamos de Jesús cuando hay 5.500 fotos todos los años de Jesús que sacamos de Jesús yo el año pasado fui incapaz mira que yo soy hermano de Jesús hace 50 años fui incapaz de encoger tengo 25.000 fotos de Jesús fui incapaz porque todo me parecía vista todo me parecía vista desde arriba hasta abajo todo me parecía vista mira la que ha sacado este año estaba este de Jesús por detrás hostia por una idea bonita pero eso no lo saca todo el mundo eso no lo saca todo el mundo eso no es un montaje pero es el culo de Edu él contó que tuvo la suerte que en ese momento todo es relativo en algunas cuestiones por qué no por qué no es que nosotros cuando llamamos montaje llamamos ahora ordenador montaje a lo mejor es una virgen yo he visto fotos en un pueblo de una virgen el señor los dos mirándose que es un montaje y no es feo porque por lo menos en el montaje en el montaje si entra la duda que no es lo que hay tampoco es lo que hay el cartel de semana antes de este año tampoco y no es montaje cierto ni el capataz lleva eso ni el otro todo es todo relativo está feo o no está feo está bien una foto una maravilla el tema del montaje es lo que siempre te va a entrar la suspicacia la duda de opiniones enfrentadas porque una fotografía le das click en lo que está diciendo José Manuel lo que sale sale y es lo que ha pasado pero un montaje siempre entra la suspicacia hace más yo recuerdo un montaje que dio mil vueltas en el facebook y que fue súper llamativo del señor de la nuestro padre Jesús de la paz el señor de la borriquita casi montado literalmente en el de las colas rosas habían hecho un montaje que que dio mucho que hablar pues es que los montajes te dan la suspicacia de de eso el de que tú comentas el del señor de la humildad que hizo espina es muy bonito ahora que ha pasado el tiempo y que tú lo encuadras en la época que pasó en los años que pasaron y aquello fue una rotura totalmente y no pero la época cuánta gente no se rascó las vestiduras cuando había aquello cuánta gente no vio si nuestro padre Jesús igual yo creo que cada cartel en su momento yo creo que en 1985 si mal no recuerdo que fue cuando salió Jesús andando por la calle padre Marchena la gente no conocía el photoshop y pensaban que me han puesto literalmente allá nuestro padre Jesús hoy en día que donde el montaje es muy normal verlo en cualquier red social yo creo que es incluso la realidad porque te sorprende más la realidad que el montaje es algo así tenemos un poquito tiempo yo me gustaría lanzar que lanzáramos aquí una nueva idea ahora que tenemos aquí a dos expertos seguramente se va a organizar una magna mariana o se está organizando una magna mariana para el próximo 18 de septiembre y el cartel me imagino que será algo muy importante como os imagináis vosotros el cartel de esa magna mariana o como lo haríais vosotros un montaje seguro un montaje seguro claro es lógico o una pintura yo me creo que será una pintura debe ser una pintura en vez que nosotros somos fotógrafos yo creo que debe ser una pintura como muy bien está haciendo Jesús últimamente aunque yo no estoy muy de acuerdo pero bueno creo que pasa es algo distinto es que la magna mariana es algo distinto tú que vas a poner o hace un montaje con las siete vírgenes de alguna manera o porque salen siete porque salen siete seguro Diego o ocho o también puede ser un cartel como lo oscuro en este país quiera también puede ser la fotografía con un detalle un detalle largo de un barrio o las manos de una virgen yo veo más por ejemplo la soledad la medalla de oro fue un cartel también una pintura una pintura fue una pintura hombre yo creo que hombre se espera algo así un montaje un montaje que hay montajes muy buenos montajes que tampoco es que le ha llamado montaje algo que sea raro un montaje puede ser yo que sé un fondo un montaje puede ser con una virgen sola y algo detrás algo puesto de cada hermandad o un hombre en ese caso si hay algo no visto dentro de lo que lo organiza en este caso el consejo de demanda de cofradías y para hacer algo global de nuestra semana santa yo creo que si hay algo no visto es una pintura porque el consejo desde cuando no se da una pintura pero las pinturas son todas montajes sí, sí por supuesto pero son obras de arte hechas a mano bueno, pero son montajes salen varias cosas porque ahora la fotografía no la queremos no, no, yo sí yo soy de fotografía pero que no queremos las montajes de la fotografía las pinturas son todas montajes nos dicen por ejemplo nos llega otro mensaje nos dicen con tantos carteles es virtual contenido esencial de la semana santa está clarísimo lo hubiera dicho bueno, el contenido esencial tampoco a lo mejor se le da más publicidad y más propaganda y llega a más sitios bueno el contenido virtual de la semana santa la religión la foto bueno bueno pues ha sido muy interesante muy intenso este cabildo da mucho que hablar esto de la fotografía cofra de nuestra localidad en un sitio donde ha quedado patente que los fotógrafos y la bueno la afición a la fotografía está de muy buena salud nos vamos la enhorabuena por todo eso y les damos las gracias a José Manuel Arifón Paco a Diego Carmona por haber estado aquí que no sea la última y bueno pues nosotros vamos a continuar vamos a ir resolviendo estas preguntas que os lanzábamos durante toda la tarde y lo dicho gracias a vosotros por haber estado aquí muy bien gracias a ti ¿sabías que? ¿sabías que las antiguas reglas de la hermandad de la Veracruz obligaba a sus hermanos a cumplir con el lavatorio de los hermanos disciplinantes? estos laboratorios se hacían con herbas aromáticas y papel de aña fea tiempo para echar un vistazo a las opiniones a los comentarios que nos hacéis llegar a través de nuestras vías de contacto recuerden el 652-900-132 nuestro whatsapp es este también tenemos nuestro correo electrónico que es aestainmarchena arroba homemail.com y estamos en twitter y facebook tecleando aestainmarchena Pablo nos han llegado muchas cosas sobre todo al whatsapp exactamente nos han llegado muchas cositas vamos a intentar darle sitio a todos los mensajes nos llega por ejemplo uno que nos dice buenas noches transmitir desde este medio mi enhorabuena al nuevo nombramiento como capitán de la guardia romana del dulce nombre de Jesús a Miguel Manuel Guisado Miguelma y a su teniente Juan Guerrero nos ponen las iniciales también de SPQR que ahí dejaba ese mensaje de felicitación pues nuestra enhorabuena también al capitán de la guardia del dulce nombre que bueno este año este jueves tanto se va a tener además amigos de esta casa Miguelma también nos llegan muchas fotos y mensajes nos ha llegado también la hermandada del dulce nombre de los años 40 también saliendo que lo veremos mañana en el programa de foto en la parte en la sección de fotografía y por ejemplo nos ha llegado también otro mensaje que nos dice van a faltar escaparates para tantos carteles falta alguno más por salir lo veo ya algo excesivo pero para gusto los colores bueno pues decirle a este oyente o a esta oyente que sí que todavía queda uno por salir el que estrenamos el que presentamos mañana en el salón de actos del ayuntamiento por cierto allí estará a esta vez en directo a esta vez en radio estamos hablando ¿qué te parece que mientras que buscas otro mensaje por ahí si leemos uno que nos llegaba dice buenas noches como todos los años daros las gracias por el programa que acabáis de empezar y nos hace sentir más cerca de nuestro pueblo a los que no podemos vivir a diario la cual es más marchenera se podrá escuchar por internet me metí ayer en la página y no vi disponible esa posibilidad un abrazo fuerte y nos vemos pronto por marchena bueno pues decir que nosotros ya hemos dado el toque a las personas correspondientes para que se reponga la emisión online a través de nuestra web www.rtvmarchena.es y nos dicen nos cuentan que están solucionándolo nos prometían que para el miércoles de ceniza iba a estar listo pero no es así así que un nuevo toque de atención a esas personas para que por favor repongan este servicio que muchos marcheneros muchos colfarades están demandando y oye que acercamos un poquito más la cuarenta a través de esa gente ya es por servicio público más que nada más cositas nos llega por ejemplo otro mensaje que nos dice muy buen cartel el de vosotros de este año el del año pasado parecía que anunciaba una bisutería con ien bisutería tampoco bueno pues respetable esa opinión ya decimos que vamos a leer todos los mensajes mientras que estén hechos desde el respeto no nos parecía que este fuera irrespetuoso por eso lo hemos leído pero sí que hay algunos que a lo mejor en tono jocoso nos lo ponen pero que no se pueden leer aquí en antena porque no nos parece del agrado o de recibo así que si si podéis concretar y si podéis ponerlo de forma más seria os lo agradecemos enormemente y también nos llega otro mensaje que nos dicen tendremos este año las reuniones de iguala en las casetas de ferias puede ser una estampa curiosa y llamativa pues la verdad es que es buen sitio para reunirse para hacer las igualadas la feria de marchena es un sitio donde se habla mucho de la mano santa y con esto de la magna mariana seguro que muchas igualadas se van a hacer desde allí desde estas casetas de ferias algo más Pablo por ahora nada más bueno pues ya saben que si quieren seguir comentando con nosotros el programa tienen el 652 900 132 nuestro correo electrónico a estaesmarchena arroba hotmail.com o en twitter y facebook tecleando a estaesmarchena les invitamos a que interactúen también con otros televidentes a través de nuestros hashtags lo están viendo almohadillas a estaes 16 vamos a seguir aquí en estaes con mucho más contenido y ustedes sigan participando con nosotros mándanos su opinión por whatsapp en el 652 900 132 a través del correo electrónico en aestesmarchena arroba hotmail.com y agréganos a las redes sociales facebook y twitter tecleando a estaesmarchena el pasado domingo 14 de febrero y en la casa hermandad del dulce nombre de jesús se presentaba el cartel de semana santa 2016 que edita el consejo de hermandades y cofradías de nuestra villa estamos hablando del cartel pero también la revista el cartel tiene la firma de una fotógrafa que ya el año pasado también colaboró con esta entidad con el consejo para editar su cartel de semana santa estamos hablando de María del Carmen Burgos Verdugo nosotros estuvimos allí estuvimos hablando con ella y además nos mostró cómo era su cartel dedicado a la hermandad de la humildad fue así en la villa de marchena el día 19 de enero de 2016 a las 8 y media de la noche se reúne en la casa de la iglesia la junta superior del consejo de hermandades y cofradías de la villa de marchena para elegir el cartel anunciador de la semana santa de marchena 2016 tras el resto de las preces de rigor se visualizan 40 fotografías enviadas por los 5 participantes presentados bajo los seudónimos MR paciencia entre naranjo y flores tadeo y retiro después de varias visualizaciones que comenzaron en la sección del día 12 quedaron tres imágenes finalistas y tras el nuevo análisis se procede a la valoración y votación por cada uno de los miembros de la junta superior del consejo terminada la votación se procede a abrir el sobre que acompañaba al seudónimo elegido resultándose doña maricarmen burgo verdugo a la que le comunicamos la decisión seguidamente cuando son las 11 y cuarto de la noche y después de rezar las preces concluimos la reunión Buenas tardes Gracias. 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 Y, como siempre, dedicar este reconocimiento a todas aquellas personas que me ayudan y me apoyan día a día. Muchas gracias a todos. Feliz cuaresma y feliz Semana Santa 2016. Gracias. Reverendo don Antonio Ramírez Palacios, excelentísima señora alcaldesa del Ayuntamiento de Marchena, señores hermanos mayores y rectores de nuestras hermandades, miembros del Consejo de Hermandades y Cofradía de la muy ilustre y ducal Villa de Marchena, señoras y señores, hermanos todos en Cristo. Hoy el Consejo de Hermandades y Cofradía tiene el honor de presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de Marchena, declarada de Interés Turístico de Andalucía. Este año 2016 está dedicado a la Hermandad del Señor de la Humildad y Paciencia, hermandad que goza de una gran devoción popular. La calle por donde transcurre el cortejo muestra a Nuestra Señora de los Dolores a la altura del torreón almohade que da cobijo al museo, destacando la tonalidad que imprimen los cirios encendidos de la candelería. El comienzo de la calle San Francisco está totalmente lleno de fieles y devotos y camina arropada por hermanos nazarenos que la anteceden con fervor penitencial. En esta instantánea nos damos cuenta de que nos asomamos al miércoles santo marchenero en toda su pureza. Devoción, fervor, contraste de color y, sobre todo, un pueblo que recibe a esta Virgen suplicante camino de la capilla cercana de la Veracruz. A continuación, he de poner de manifiesto mi agradecimiento a las personas que han presentado sus instantáneas fotográficas para la confesión del cartel y la revista de Semana Santa, especialmente a la ganadora del concurso fotográfico, Doña María del Carmen Burgos Verdugo. Al excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo Pelegrina, por sus sabias palabras referidas al año de la misericordia. A los hermanos mayores de nuestras hermandades y a todos los colaboradores literarios que con su artículo dan cuerpo a nuestra revista. Nuestro agradecimiento igualmente a la excelentísima señora alcaldesa del Ayuntamiento de Marchena, miembro de su corporación municipal y a todos los particulares, empresas y entidades que colaboran con nuestra revista. Como todos los años, un apartado de agradecimiento a nuestro secretario que posibilita la maquetación y presentación y a todos los miembros del Consejo de Hermandad y Cofradía de Marchena por su entrega y dedicación. A la hermandad del dulce nombre de Jesús por la gran acogida dispensada en el día de hoy y a todos vosotros, señoras y señores, por habernos honrado con vuestra asistencia. Muchas gracias. A esta es En Carretera de Carmona, Taller de Chapi Pintura Hermanos López. Somos expertos en carrocería rápida, personalización de sus vehículos y sustitución de lunas para brisas de todo tipo. La mejor relación calidad-precio, presupuestos sin compromiso, servicio de recogida y entrega de vehículos a domicilio y vehículo de cortesía. Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos, cortado, desmigado o envasado y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. Tienda de Vinos Vinarte, una gran selección de vinos de todas las denominaciones de origen. Porque te puedes permitir un gran vino a un buen precio. Somos distribuidores de grandes bodegas. Le aconsejamos en la elección del mejor vino para cada momento. Vinarte, la mejor tienda de vinos de la comarca. En Calle Cid, número 4. Bricopinturas te trae ofertas como pintura plástica interior, 15 litros por 19,66 euros. Revestimiento liso, 20 kilos por 27 euros. Pintura plástica interior, 4 litros por 17 euros. Cloro para piscinas, 5 kilos por 14,90. Somos especialistas en manualidades, pinturas al óleo, lienzos, papeles pintados y también productos para carpintería. Te ofrecemos asesor de decoración gratuito. Estamos en Travesias en Ignacio, frente a Mercadona. Marciense de Aluminio. Líderes en servicio rápido. Líderes en trabajos de cristalería en general y tapas de mesa. Líderes en marquetería y en marcados. Persianas de aluminio de PVC y de esparto. En cortinas, venecianas de aluminio y madera. Puertas en aluminio blindadas. Y por supuesto, líderes en precio. Calle José Montes Torre, junto a pabellón cubierto. Cheipe ahora te ofrece también teléfonos móviles libres con 2 años de garantía. Material escolar y mochilas desde 9,95 euros. Productos para manualidades. Impresoras y consumibles. Accesorios de informática y telefonía. Libros de visita y hojas de reclamaciones. Y además, mobiliarios de oficina. Cheipe en Polígono Industrial San Rafael, calle Alfarería 1. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar, ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado. Realización de plantillas personalizadas. Eliminación de durezas y callosidades. Tratamiento de verrugas y del pie diabético. Tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar. Calle Marco Ruiz. Esquina Calle La Mina. En Dibend trabajamos desde 1995 con un único objetivo. Que nuestros clientes descansen cada día mejor. 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar. Diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama. Para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Dibend. Todo para el descanso. Óptica Rodríguez Barrera te ayuda a ver mejor la vida. En 2016 conseguimos de nuevo la certificación Barilux Especialista. E inauguramos un nuevo centro auditivo. Con revisión gratuita, audífonos de primeras marcas, financiación a medida, descuentos y subvenciones. Óptica Rodríguez Barrera en Marchena y Paradas. A esta es. ¡Gracias por ver el video! 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 de la capilla de San Francisco. Nosotros tenemos algunas imágenes que recogieron nuestros compañeros, nuestras cámaras y que ahora les queremos mostrar. ¡Gracias! ¡Gracias! 900-132 a través del correo electrónico en aestaesmarchena.com y agréganos a las redes sociales Facebook y Twitter, tecleando Aesta Esmarchena. Una de las misiones que tienen nuestras hermandades y cofradías, además de la caridad, además del culto y la solidaridad, es la de la información. Hace unos días la hermandad del Dulce Nombre organizaba una charla-coloquio sobre donación de médula ósea. El doctor don Manuel Marín Rueda, coordinador del Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla, estuvo en esta casa hermandad para dar una charla y para tranquilizar a todo aquel que tiene intención de ser donante de médula ósea, algo muy necesario para muchos enfermos y algo que los andaluces llevamos a gala, ser una de las personas más solidarias. Nosotros estuvimos allí y nos informamos un poquito sobre cómo se realiza esta donación de médula ósea y lo hicimos en la Casa Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. La médula ósea es una sustancia que hay dentro de los huesos, para que la gente lo entienda, ha sido un poco en el argot que utilizamos en el pueblo, es como el tuétano, el tuétano de los huesos, y ahí la médula ósea es la fábrica de las células más importantes del organismo, por decirlo para que todo el mundo lo entienda. Entonces, cuando esas células tienen una alteración, o se producen muchas o se producen pocas, o existe una alteración en su producción, entonces viene la enfermedad, que es la enfermedad del cáncer de la sangre, que estamos hablando ya de la leucemia, de los linfomas, de los Hawking, todo este tipo de enfermedades, que en algunos casos se cura con tratamientos, y en otros casos cuando hay tratamientos que lo cure, pues hay que recurrir al trasplante de médula ósea, es decir, quitar la médula ósea que está enferma, y poner una médula ósea nueva, ya sea de un familiar, o ya sea de una persona no emparentada, no familiar, que normalmente buscamos en un registro. Para mí, lo que más me gustaría reseñar hoy, y que todo el mundo tuviese muy claro, es primero que hay muy pocos problemas para encontrar donantes de médula ósea, casi todos los enfermos, casi todos los enfermos, todos encontramos una médula ósea, para transfundírsela, es decir, que no hay un gran problema, es verdad que mientras más seamos, mientras más personas estén registradas, más facilidad va a haber, pero que a mí me gustaría transmitir una cierta tranquilidad a todos los enfermos, y a todos los familiares, de que lo que me transmiten a mí los médicos, es que siempre o casi siempre, se encuentra una médula ósea compatible con el enfermo, eso es lo primero, y lo segundo, que cuando nos vayamos a registrar como donantes de médula ósea, nos informemos, nos enteremos, tengamos las cosas muy claras, hombre, porque estamos firmando un papel, hombre, que no es una cosa baladí, sí que es una cosa, al final es un tema médico, un tema quirúrgico, y bueno, y uno tiene que saber a lo que se está exponiendo, a lo que se está comprometiendo, estamos dando nuestra esperanza, nuestra firma, ¿cómo decirlo?, nuestra confianza, de que cuando nos llamen, dentro de 1, 2, 5, 10, 15 años, vamos a decir que sí. El primer paso fundamental es dar una charla para que la gente entienda y sepa de qué estamos hablando, una vez que ya sabemos lo que es, y ya estamos de acuerdo con lo que se nos ha explicado, y vamos a dar nuestro consentimiento, el segundo paso es una analítica del HLA, es un tubito que nos van a sacar y que lo vamos a analizar, y lo vamos a trasladar a la Fundación RENMO, donde se va a quedar, digamos, almacenada, como, bueno, pues, nuestro HLA va a quedar a disposición de todo el mundo, de todo el mundo, no de una persona, sino de todo el mundo. El tercer paso, posteriormente, sería que esa persona fuera compatible con algún enfermo, entonces nos volverían a llamar y a partir de ahí, bueno, pues, se harían las correspondientes analíticas y ya, pues, al final tendríamos que decir, oye, pues, esa persona, tú sirves para ser donante de este enfermo y a ver si dices que sí o si dices que no, y si dices que sí, ya tenemos que ir hasta el final, ya no vale, ya no hay marcha atrás, porque la marcha atrás supondría, pues, la muerte de, del enfermo. No te van a pinchar la espalda, porque la espalda no hay nada, es decir, la espalda, no hay médula ósea, la espalda lo que hay es la médula espinal, con lo cual no te van a pinchar la espalda, te van a pinchar, o en el culo, digamos, por decirlo, para que la gente entienda lo que es, en las crestas, en las crestas ilíacas, en la nalga, y lo más normal, porque ya prácticamente esta técnica no se hace, lo más normal es que te hagan una féresis, una cita féresis, que es una extracción prácticamente de sangre sentado en una butaca, eso es lo más normal, con lo cual no te van a pinchar en la espalda, eso es lo que intentamos explicar hoy, es decir, primero quitarle importancia al tema, pero también que la gente sepa, hombre, que se compromete a una cosa que en un futuro cuando te llamen, debes de decir que sí. obviamente cualquier acto médico, sobre todo si te van a sacar un litro y medio, dos litros de sangre, necesita unos días de reposo, se te va a poner sangre, se te va a dar un tratamiento de sangre posterior, pero vamos, nada que en tres o cuatro días tú estés habilitado para seguir trabajando y seguir tu vida normal, es decir, que no hay ningún problema, pero aunque no haya ningún problema, es importante saber a lo que nos vamos a prestar, porque obviamente lo que no vale, yo digo que sí hoy, porque hay un vecino, hay un familiar, hay alguien que, hombre, que me toca el corazón, que me toca la fibra, que siento cierta sensibilidad, pero claro, dentro de cinco años ese vecino ya o no está, o no lo conozco, se me ha olvidado, se ha curado, y yo es que me apunté, no, no, si yo me apunto a esto, tiene que ser que dentro de cinco años cuando me llame, yo diga que sí. Cualquier persona que no pueda donar sangre no puede registrarse como donante de medula ósea, todos los que puedan donar sangre pueden registrarse como donante de medula ósea, es prácticamente la misma, el mismo concepto. Tiempo para el máster Cofrade, muchas son las respuestas que nos han llegado con la primera pregunta que lanzábamos la semana pasada, y lo habéis hecho a través de nuestras vías de contacto, se las vuelvo a recordar, nuestro WhatsApp 652-900-132, 652-900-132, también a través de nuestro correo electrónico, a esta es marchena arroba home mail punto com, o en nuestro Twitter y Facebook que habéis podido teclear a esta es marchena, y ahí también han llegado respuestas, son muchas las respuestas, pero solo un acertante. Primero decimos la respuesta y después... Vamos a repetir la pregunta y con su respuesta correcta, y vamos a ver quién es la ganadora o ganador, no sabemos quién es, aún si es chico o chica, que ha respondido bien, y se lleva ese DVD de la Semana Santa de Marchen. Pues vamos a recordar esa pregunta que lanzábamos la semana pasada. La pregunta era sencilla, era, ¿cuál es la única pieza procesional perteneciente a una hermandad marchenera donde podemos leer el lema sin el ave concepta? Bueno, pues había solo una pieza, no podía ser otra, y la respuesta era... muchas respuestas, diferentes palios, jarra, dentre varal, en fin, nos han dado muchísimo... muchas respuestas, en este caso incorrectas. La respuesta correcta es la bandera mariana de la humildad, realizada por Fernando Luque, y que lleva ese anagrama de los corazones de María y el sin el ave concepta. Bueno, la persona que ha acertado no es que solo nos haya dado la respuesta, es que además nos ha mandado una foto de ese detalle, lo están viendo ustedes ahí, esa es la bandera a la que hacíamos referencia y que es la única que procesiona Marchena con este lema sin el ave concepta. Enhorabuena a esa persona que... Que no sabemos su nombre, pero sí sabemos el final, vamos a decir, el final de su número, que es 3230, no sabemos, ya de todas formas no me he puesto en contacto con ella para que se ponga ella a lo propio, y el 3230 es la persona que ha ganado, se lleva ese DVD, que ya están aquí preparados, este año ya están preparados para entregar, así que nada más que se venga por aquí un día de programa, los martes y jueves, y los recogas tu premio. Además, les decimos que es un premio muy bonito porque es un programa que se hizo en el año 1991, se llama Paso a Paso, y de verdad que les va a gustar, y que tiene una nostalgia muy especial, así que un buen regalo el que damos este año. Y si quieren este DVD, tenemos una nueva pregunta para retarle a usted y a toda la familia. Venga, vamos a darle al coco. Vamos a ponerlos a prueba, este es bastante difícil, vamos a explicarlo un poquito antes por si hay alguna duda, bueno, mejor, lo voy a leer, a ver si la duda hace de eso, ¿el hábito de qué hermandad presenta más variedad de colores y cuáles son? Colores, estimamos, colores oficiales. O sea, que son dos preguntas, no por desgastes de túnica, ni nada, no, solo por colores oficiales de la hermandad, o sea, que hay que responder por una parte cuál es la hermandad y cuáles son esos colores, ¿no? Claro, hay que afinar, hay que afinar. Vamos a poner esto un poquito con difícil que hemos pensado muy light. Bueno, pues, tengo alguna idea pero por hacérmela interesante, la verdad es que voy a darle también al coco durante el programa, ya saben, si lo saben en casa, 652-900-132, en nuestro correo electrónico a estaesmarchena, arroba.commail.com o en nuestro Twitter y Facebook tecleando a estaesmarchena. Luego damos un repasito y repetimos la pregunta, ¿no, Jorge? De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Me nos pasó ya! ¡Me nos pasó ya! ¡Siempre de frente nosotros! siempre de frente de nosotros hay que seguirle ahí poco a poco ya aquí nosotros la izquierda trata lo que pueda la izquierda trata y de frente la izquierda trata no te llames la mano no te llames la mano venga de frente no te llames la mano 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí este primer programa de la semana. Hoy miércoles volvemos mañana jueves aquí a la pantalla de Televisión Marchena porque tenemos mucho más que contarles de cómo se está desarrollando esta cuaresma marchenera 2016. Además, mañana vamos a sorprender, ya gustó mucho el Cristo de las Embarazadas, pero mañana tenemos un reportaje que también va a dar mucho que hablar, ¿verdad Antonio? Sí, bueno, pues seguimos con esta serie de reportajes que hacemos una vez por semana y mañana vamos a emitir un reportaje titulado La Gubia Flamenca. Lo dejamos ahí, que seguro que algunos saben por dónde voy, pero ya mañana descubriremos este reportaje. Alberto, si te parece, da las gracias públicamente a nuestro realizador, no sé cómo el que monta los vídeos, que es Ángel Pareja, que está haciendo una labor incomiable con nosotros en Aestae, y la verdad que está dando el callo. Si no fuera por Ángel... Imposible, imposible. La verdad que le damos la enhorabuena, nuestro agradecimiento y además toda la infografía, todo lo que están viendo ustedes durante el programa es obra de nuestro compañero, así que desde aquí nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena, porque le ha dado un aire muy diferente al programa. No sé lo que piensan nuestros espectadores, también se lo podemos preguntar. Los ponemos a la palestra. Pablo, mañana además vamos a tener un retazo histórico que va a hablar mucho sobre la muerte. Exactamente. Ya el primero, ya tuvo también sus indicios, su retazo también, valga la redundancia de los enterramientos y de la muerte, y en este vamos a hablar de la caridad, de la hermandad de la caridad. Ahí lo veo. Bueno, Jorge, seguimos mañana con el Master Cofrade, ¿no? Con el Master Cofrade, a ver si lo aciertan. Y también recordar nuestra aplicación, Alberto, nuestra aplicación que está en Play Store y en la tienda de iPhone, que se lo pueden descargar, como esta en Marchena, que se está actualizando, que pronto empezará el movimiento cuando haya cofradías en la calle, se moverá ese pendiente y se habrá en todo momento donde están las cofradías, a ver si es que es una aplicación bastante útil. Y para rematar, mañana también tendremos la sesión que hacéis vosotros de cómo estáis viviendo esta cuaresma y nos la hacéis llegar para que nosotros la difundamos. La sección de fotografías y vídeos, porque también tenemos vídeos la mañana. Pues sí, la verdad es que esta sección gusta mucho a todos nuestros televidentes, porque bueno, cada uno intenta hacer llegar, nos hace llegar su fotografía de momentos y alguna fotografía de incluso otros años, pero que les ha gustado. La verdad es que desde aquí intentaríamos, porque son muchísimas las fotos que nos están llegando, y la verdad es que es un poco complicado, porque claro, la sección se nos alarga mucho y es complicado seleccionar todas las fotos que tenemos e intentar sacar todo lo que hay. Entonces, desde aquí intentaríamos pedir a todos los que nos estén viendo pues que las fotografías que nos envíen sean de momentos de esa semana, por ejemplo, de todos los actos que hayan acontecido, ensayos, cultos... Preparación en casa... Preparación en casa, pero todo de vivo, de esta semana a la actualidad, para que lo que estemos viendo sea siempre lo que está pasando o lo que ha pasado en esta misma semana. Y así será más fácil que podamos poner todas esas fotografías y que todo el mundo quede contento. Y además, hablando y viendo fotos de la actualidad, de lo que está pasando o lo que acaba de pasar. Bueno, pues ya saben, tenemos una intensa cuaresma marchenera que nosotros intentamos reflejar cada noche aquí en A Esta Es. Les invitamos a que mañana nos sigan desde las 9 en este punto, en esta pantalla amiga de Televisión Marchena. Que pasen una buena noche, suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. A Esta Es. A Esta Es. En Carretera de Carmona, Taller de Chapi Pintura Hermanos López. Somos expertos en carrocería rápida, personalización de sus vehículos y sustitución de lunas para brisas de todo tipo. La mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Servicio de recogida y entrega de vehículos a domicilio y vehículo de cortesía. Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao. El lomos, cortado, desmigado o envasado. Y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa. Donde está el bacalao. Tienda de Vinos Vinarte. Una gran selección de vinos de todas las denominaciones de origen. Porque te puedes permitir un gran vino a un buen precio. Somos distribuidores de grandes bodegas. Le aconsejamos en la elección del mejor vino para cada momento. Vinarte, la mejor tienda de vinos de la comarca. En Callecit número 4. Bricopinturas te trae ofertas como pintura plástica interior 15 litros por 19,66 euros. Revestimiento liso 20 kilos por 27 euros. Pintura plástica interior 4 litros por 17 euros. Cloro para piscinas 5 kilos por 14,90. Somos especialistas en manualidades, pinturas al óleo, lienzos, papeles pintados y también productos para carpintería. Te ofrecemos asesor de decoración gratuito. Estamos en Traveses en Ignacio, frente a Mercadona. Marciense de Aluminio. Líderes en servicio rápido. Líderes en trabajos de cristalería en general y tapas de mesa. Líderes en marquetería y en marcados. Persianas de aluminio de PVC y de esparto. En cortinas venecianas de aluminio y madera. Puertas en aluminio blindadas. Y por supuesto, líderes en precios. Calle José Montes Torre, junto a pabellón cubierto. Cheipe ahora te ofrece también teléfonos móviles libres con dos años de garantía. Material escolar y mochilas desde 9,95 euros. Productos para manualidades. Impresoras y consumibles. Accesorios de informática y telefonía. Libros de visita y hojas de reclamaciones. Y además, mobiliarios de oficina. Cheipe en Polígono Industrial San Rafael, calle Alfarería 1. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar, ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado. Realización de plantillas personalizadas. Eliminación de durezas y callosidades. Tratamiento de verrugas y del pie diabético. Tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar, calle Marco Ruiz, esquina calle La Mina. En Diven trabajamos desde 1995 con un único objetivo. Que nuestros clientes descansen cada día mejor. Veinte años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar. Diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama. Para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Diven. Todo para el descanso. Óptica Rodríguez Barrera te ayuda a ver mejor la vida. En 2016 conseguimos de nuevo la certificación Barilux especialista. E inauguramos un nuevo centro auditivo. Con revisión gratuita, audífonos de primeras marcas, financiación a medida, descuentos y subvenciones. Óptica Rodríguez Barrera en Marchena y Paradas.